Bueno amigos, mate en mano con una entrerriana de ley, pero que está fincada aquí en la ciudad de Resistencia. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra artista invitada, está Marcela Mollinger con nosotros. Le voy a preguntar ahora, aplausos por favor de parte de todos. Ahí está. ¿Cómo andas Marcela? Bien. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, ¿cómo es la pronunciación en alemán? Mellinger. Mellinger, ahí está. Mellinger, Mollinger te suelen decir seguramente. Sí, totalmente. Aquí, ¿no? Sacando diérisis y IH, le ponemos en Mollinger. Y lo que habrá cambiado tu apellido además, porque viste que va variando desde que llegaron tus abuelos o tus bisabuelos. Depende del que está en el registro civil, le iba sacando letras o le iba poniendo alguna. Seguro, tenemos parientes que son Mellinger con la E directamente como segunda. Así como suena, digamos. Así como suena. Sí, sí, Mellinger directamente, sin H, sin diérisis. Depende quién te atiende en el registro civil. Totalmente. Así te llamas. Sí, sí, sí. Bueno, Marcela, ¿cuánto hace que llegaste a estas latitudes? En el 2001. ¿2001? En el 2001. Sí, 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 sí. En qué momento del país, ¿no? En el momento del país así, bien complicado. Me trajo el Chaco para acá. Dijiste, vamos a ir al exterior, viste que mucha gente en el 2001 eligió emigrarse al exterior y dijo, me voy a otro país y como en corriente no había lugar, vino para acá. Tal cual, fue algo así, digamos, fue como bien traído, digamos. Eso es de un pueblo chiquitito, entre ríos, ¿no? Se llama Urdinarrein el pueblo. Está a 60 kilómetros de Gualeguaychú. Es un pueblo bien, bien chico. ¿Cómo arrancás en la pintura, en el arte? ¿Fue como una cuestión de terapia o de chiquitita venís con esto de la pintura? No, no, chiquita, chiquita, digamos. O sea, a los siete años en el pueblo no había mucho para hacer, entonces... Pueblo de 7.000 habitantes, chiquitito. 7.000 habitantes. Entonces, había algo que teníamos que hacer y, bueno, fuimos a estudiar arte. Así que tuve dos profesoras allá. Marta se llamó la primera, a la que me dirigió en esto. Y después Estela Ocon, que fue mi profesora de siempre, con la que me recibí y tuve mis primeros pasos en el arte. Donde también con ella hice una muestra colectiva. La verdad que fue así como ese tiempo de primeros pasos y de comienzo. ¿Cómo es cuando te encontrás con el lienzo en blanco? Porque yo me imagino que arrancar de la nada misma debe ser realmente complicado. ¿Cómo arrancás? ¿Cómo sabés qué vas a poner sobre tus cuadros? Bueno, en este caso es totalmente diferente porque esta serie que son de las escrituras son 39 cuadros que fueron hechos a partir de un libro. No, no fue solo el lienzo e inspiración. Sí hubo otros donde fue el lienzo e inspiración, pero esto fue, yo tengo de las escrituras, primero la escudriño, leo y demás como para después poder plasmarlo sobre un papel primero y empiezo. Hacemos una especie de bocetos y saco, pongo y voy armando hasta que sale algo que realmente es lo que quiero presentar y bueno, después es cuestión de instalarse y ponerse a pintar. Y una noche completa es lo mejor, digamos, para ponerse a... Déjame contextualizar de lo que estamos hablando. Esta es una muestra artística, la segunda parte de escrituras y tiene que ver con obras que marcan, en este caso, escrituras que vienen desde la Biblia, ¿no? Sí. ¿Por qué elegiste la Biblia? ¿Qué te llevó a pintar escrituras o sagradas escrituras, si querés? Bueno, creo que fue un reto de hace tres años atrás donde sentí que tenía que hacerlo. Me pareció al principio algo como demasiado. La verdad que haber terminado en este tiempo la parte del Antiguo Testamento fue un gran logro, porque desde un comienzo no pensé que podía llegar hasta acá, pero bueno, es cuestión de seguir haciendo también la otra parte, porque esto no termina acá, digamos, me quedan 27 libros más. Del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Ahora, esto que nosotros vemos, por ejemplo, acá, tiene que ver con uno de los libros del Viejo Testamento, de las Sagradas Escrituras, de la Biblia, y donde vos tratás de contar qué dice cada libro. En este caso, estamos viendo los mandamientos de Moisés, digamos, ¿no? Los que Dios le otorga a Moisés en el desierto y ya después ingresando a Israel. Más o menos eso es lo que vos explicás en esta pintura, ¿no? Sí, exactamente. Hay una parte, este es de Euteronomio, o sea, cada cuadro tiene el nombre del libro donde fue extraído, digamos, la imagen. Y tiene esto, digamos, donde Dios le dice al pueblo, te haré recordar los mandamientos que te di en el desierto cuando ya no estés ahí. Por eso, esa es la explicación, digamos, de esta obra. Claro, y vemos el desierto, ¿no? Donde Dios le da por primera vez los mandamientos, ya una vez que el pueblo hebreo es liberado, ¿no? De Ramsés y del pueblo tirano de aquel momento. Y luego va como yéndose hacia la tierra prometida, en este caso Israel. Vuelve a aparecer Dios para recordarles y les dice, bueno, muchachos, ¿todo bien? ¿Hablamos ya? ¿Se acuerdan que hablamos? Sí, nos acordamos. Bueno, se los recuerdo para que lo tengan bien presente. Y es lo que está graficado ya en la tierra prometida, ya no en el desierto, sino acá. La verdad, un interesante vuelo el que has tenido con esta escritura. Y después acá tenemos una obra magnífica que tiene que ver con el tiempo, indudablemente. Tiene que ver con eso. Este se llama Esclesiasté y en Esclesiasté 3 tenemos donde nos habla de que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, hay tiempo de amar, hay tiempo de odiar. Hay tiempo para todos y bueno, esta es la gráfica de ese libro mismo. ¿Dónde va a ser la muestra, Marcela? El 25 de noviembre se inauguró la Galería Mollinger, que está en Liniers 382. En este momento está la primer parte de la muestra. Está instalada ahora. Está instalada ahora la primer parte de la muestra. Y mañana, miércoles, ya largamos, digamos, la segunda parte de la muestra, que esto es parte de eso, digamos, de esta segunda muestra. ¿A partir de qué hora? 21 a 30 horas. 21 a 30. Y todos los días tenemos horario como para que puedan pasar por la galería desde las 18 a 21 horas. Bueno, ahí está. Si alguien quiere saber un poco más de estas escrituras y bueno, ahí en la Galería Mollinger, como lo decía Marcela, nuestra artista invitada del día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Queríamos conocer un poco tu historia también y esto que nos enamoró. La verdad nos encantó a todos. Así que muchas gracias y cuando tenga los del Nuevo Testamento, volveremos a encontrarnos acá. Volveremos. Esperemos que nos lleve un poco menos de tiempo porque esta muestra llevó tres años armarla. ¿Qué podemos ver? Perdón, perdón que te pregunte rápidamente antes de irnos. ¿Qué podemos ver? ¿Vemos la historia de Abraham, por ejemplo? Todas. Todas. ¿Vemos? Podemos ver desde el Génesis, desde la creación hasta el último tiempo donde... ¿Adán y Eva, los hombres, las mujeres, Caen y Abel? No, no tan específico así porque de cada libro saqué... Claro, vos tenés tu interpretación, obviamente, claro. Exactamente. Entonces, por ahí desde el Génesis donde está la creación, podemos ver la creación misma con un cuadro donde está la mano de Dios. Siempre es la mano que representa en este momento la muestra que está, es donde todos los cuadros tienen una mano, esa mano representa la mano de Dios donde estuvo Él en todos los tiempos y en el Génesis justamente está la mano de Dios sosteniendo, digamos, todo su... Haciendo todo, básicamente. Exactamente. Bueno, muchas gracias, en serio, en serio por estar acá. Muchas gracias.